si nosotros tenemos un suelo con una clase textural arenosa o muy cercana a ello y no tenemos materia orgánica y no tenemos un buen desarrollo de las raíces y queremos tener un macetero como éste lo recomendable sí o sí es que debe haber un mal acá de lo que sea de maleza de lo que sea porque porque va a ocurrir esto cuando uno riega a esto se le llama erosión de suelo en la naturaleza no ocurre tan fácil la erosión como ocurre cuando las personas intervienen o tratan de replicar algo de una manera muy sencilla la naturaleza no se puede replicar de manera sencilla la naturaleza se tiene que replicar con toda su complejidad y cómo podemos replicar esa complejidad yendo un bosque ya sea desde cualquier tipo en todos lados hay bosques y estudiar en profundidad qué cosas hay en ese sector y si ustedes van a ese sector se van a dar cuenta de que los el cultivo de en este caso perdón el mal es indispensable es indispensable para evitar esa erosión por otro lado el mal se va descomponiendo en la superficie del suelo y va generando también fertilidad en este caso a la planta donde esté esa es una de las grandes particularidades además de generar materia orgánica esa materia orgánica lo que genera a su vez es que esa y que se genera una menor pérdida de agua por evaporación ya qué la transpiración la van a generar las plantas y va a haber agua disponible para las plantas y nutrientes es decir aquí no hay nada que se genera erosión posiblemente aquí veo una raíz esa raíz está sufriendo en este caso ya que está al aire libre lo mismo le sucede a esta pero si hubiese aquí una cobertura un march estas raíces no hubiesen estado secas sino que se hubiesen estado alimentando del agua y de los nutrientes que estaría generándose por medio la descomposición y a su vez la misma raíz estaría entregando nutrientes a esos microorganismos que están generando la descomposición para que favorecer su su incremento poblacional y así aportar mayores nutrientes en este caso a estas raíces ya que siempre es un sinergismo entre todas las cosas que ocurren en la naturaleza siempre y cuando ese entonces este ensayo y si nosotros queremos estar estudiando a algún algún sistema o alguna práctica en particular o algún preparado en particular de sustrato lo que sea nosotros debemos hacer lo que la naturaleza hace ya que si nosotros colocamos estas plantas si por ejemplo nosotros encontramos que este sustrato fue el mejor en tales concentraciones porque esta planta resistió mejor esas condiciones nosotros lo vamos a tirar afuera y es muy probablemente que el sustrato no va a servir de nada porque van a haber otros factores que van a estar interviniendo y debido a que la idea de generar esto no es desde un punto de vista resiliente a qué me refiero resiliente no va a tener una capacidad de resistencia y de recuperación cuando nosotros tenemos más estamos con un factor más a favor y muy probablemente si va a tener esa planta una resistencia una recuperación en caso de por ejemplo que no haya agua caso de por ejemplo le estén faltando nutrientes porque la materia orgánica se estamos se está disminuyendo se está descomponiendo eso es lo que va a generar el marcha en este caso por eso que si nosotros tenemos una planta en macetero queremos replicar lo que aparece en los laboratorios generalmente resultado laboratorio antes de pensar en hacer todas esas cosas nosotros debemos replicar primero lo que aparece en la naturaleza y es por eso que una de las razones de por qué cuando uno ve un paper donde se hizo un experimento en un laboratorio cuando yo quiero replicar esas condiciones en campo o en el medio ambiente así en las condiciones tal y cual se desarrollan en la naturaleza no se da lo que aparece ahí porque muchas veces no se tienen en consideración en esas cosas